¿Para quién? Para Isaac Isaac, te mando un saludo desde el mundo de... ¡Un show más! ¡Ja, ja! ¡Tímpanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias Eddie, te mando un saludo especial desde el mundo de la vaca y el... ¡Saga llega a interrumpir! ¡Quítate vaca! No, no quiero que te quites de aquí Eddie, quédate aquí, por favor, no te vayas Voy a acabar contigo, vaca No, se me lo cae a otro de pesquio ¡No, ja, ja, ja! ¡Satán, imperio!